La Cámara Mexicana de la Industria de la Construcción en su capítulo Jalisco reconoce que el año próximo será complicado y buscarán que su central interceda para que se incluya a la entidad en el siguiente paquete federal de obras. El titular de la organización, Carlos del Río Madrigal, lamentó la reducción del 57% en la inversión de infraestructura. Jalisco tiene proyectado una inversión en infraestructura por 8.975 millones de pesos proveniente del presupuesto local. Del Río Madrigal refirió que la inversión privada será de 10 mil millones de pesos. Para Noticias.mx, Juan Carlos Huerta Vázquez.